Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Deliver Asmars Un juego que tenía bastantes ganas de probarlo, aunque no voy a engañaros Me enteré de que había una segunda parte, justamente este que vamos a jugar ahora Unos días después de que saliera, literal Jugué el primero hace algunos años, Deliver Asdemon Que iba sobre la extinción del planeta por tener recursos suficientes No había energía como tal, esa energía la teníamos o la obteníamos de la luna De repente desde la luna dejamos de obtener esa energía Nos envían para allá, tenemos que hacer ahí unas cositas muy guapas Tiene ese juego para aquí en el canal secundario por si queréis echarle un vistazo Pero bueno, este trata sobre algo parecido, solo que 10 años después Cuando la humanidad está más cerca que nunca de la extinción Tras recibir una llamada misteriosa de socorro de Marte La astronauta más joven de la Tierra, Katie Johansson Se une a la tripulación de la Zephyr para una última misión Recuperar las naves coloniales Arca Que robaron los misteriosos Odd Guardianos Para garantizar la supervivencia de la raza humana Y con esta premisa, nos embarcamos literalmente en una nave espacial Me mola muchísimo todo esto gente Porque vamos a poder ver como se enciende una nave espacial Como vamos al espacio, vamos a poder pipir como es estar en el espacio Además lo veo bastante, obviamente no voy a decir real Porque nunca he estado en el espacio Pero te hace salir la idea de como podría ser Esto lo estoy grabando obviamente sin haber terminado el juego He estado jugando un par de horitas Y tengo que decir que de momento me está encantando ¿Por qué? Porque te hace estar dentro como tal del espacio Te hace estar en gravedad cero Pero bueno gente, no voy a decir muchas más cositas Simplemente espero que os guste muchísimo este vídeo Que os guste muchísimo esta serie El juego creo que dura entre 8 y 12 horas Así que espero que os guste muchísimo Y por supuesto que le deis un buen like Mi gente, sin más, ahora sí que sí, os dejo con esta increíble serie Adiós Empieza Deliver as Mars Gente, de momento no tengo ni idea de que va Vale, o sea, sé que... Bueno, el primero sí que lo jugué Que es Deliver as the Moon Que iba sobre el cambio climático en la Tierra Como un interestelar, ¿vale? Sobre que íbamos a la Luna para porque... Bueno, era por un planeta... Por un planeta Un satélite al que teníamos muchísimas esperanzas Porque ahí está haciendo experimentos o no sé qué Y de repente dejó de darnos información Ese era el primero Esto lo que habéis subido en el canal secundario, ¿vale? En este he querido saber cero Sé que ahora mismo va de Marte Un pequeño paso para el hombre Para el salto Para la humanidad El juego salió hace muy poquito Hace cosa de... Bueno, salió a finales de 2022 Ni lo recuerdo Me lo compré en el momento Y lo estoy haciendo ahora No sé cuánto tiempo hace cuando salió Pero lo compré y no juego hasta ahora Me ha dicho, es un juego que quería disfrutar Es un juego muy chilo, eso creo Así que hay que disfrutarlo, amigos ¡Cavi! Se veía un robot, ¿verdad? Ese robot es el que nos ayudaba nosotras en el primero Si no recuerdo mal Mira, ahí vemos el casco del primero El astronauta de Libras de Moon Ok Ok I promise Hace muchísimos años que jugué al otro, gente Así que no sé... De tema historia No me ocurre demasiado el primero Por si hay referencia o lo que sea, ¿vale? Entiendo que este juego no tiene nada que ver Porque la tierra como tal La tierra está súper devastada Si no recuerdo mal En el de Libras de Moon Y ya sabéis, gente, que esto lo resubo todo Al canal secundario, ¿vale? Ya que ya he comentado que vamos a darle muchísima caña Bueno ¡Mamá! Los FPS ahí, tú ¡Epa! Los FPS Por la cara de mal Los FPS Vale, ahora sí que sí Como de FPS Es 120 Ahora sí que sí Vale A ver, mira Este casco era, si no recuerdo mal Del primero Al igual que este robot A ver ¿Aquí qué es? Ah, aquí es como si fuera un juguete Igual esto ocurre años antes Pues no lo sé, ¿verdad? Igual Bueno, seguramente al principio habré hecho una pequeña intro de... A la T Voy a nadar con Claire Vale, espera que Claire se cambie Lo he dicho Igual en la intro habré dicho de qué cojones va el juego Aquí, pues, no me gusta literalmente spoilearme nada Pero bueno Y de Claire Johansson Instituto de Pictou Se aproxima la fecha de entrega Termina tu presentación El problema del tranvía Hoy y preséntate antes del plazo Que guay, ¿no? Si lo quito, se quita Me gusta Esta es nuestra habitación Fusión Un futuro de la energía de fusión Colección completa Todos los experimentos de fusión nuclear Llevados a cabo En las dos primeras décadas del siglo XXI Esta obra imprescindible para futuros físicos nucleares Aspira a resolver el enigma del reactor de fusión Y aclarar cuánto tiempo nos separa Aún de la era de la fusión Y, si acaso Dilucir el motivo por el que no logramos alcanzar Este milagro de la ciencia Entiendo Sí, gente Entiendo que Que todo esto ocurre antes Bastante antes del primero Igual no, ¿eh? Otro casco Hay muchos cascos, ¿no? Son easter eggs No me parece A ver, me parece bastante A ver, ¿esto qué es? Doble esa Por la humanidad Por el futuro De hecho Me parecería bastante raro, ¿no? Que Que tuviera Bastante Tantos cascos de astronauta, ¿no? En el cuarto ¡Qué bonitico! Es lo que siempre me mola a muchísima gente En los videojuegos El tema de las luces, tío Muy bonito, amigo Muy bonito Me ha gustado World best Oh, wow Oh, oh Sigue siendo mi centro de gravedad Con amor Liz Yeah Qué bonito He hecho, gente Este tipo de juegos son para disfrutarlos tranquilamente Nada de ir a russearlos A pasarnos el final No, no, tranquilamente Y en este tipo de juegos es cuando me Cuando más me gusta Los que más me gusta Hacerlo tranquilito ¿Va todo bien el juego? Vale, sí De repente he visto ahí Vale, sí Se nos ha cambiado raro ahí ¡Katy! Joder, también tengo una cosita Viendo esto Buena casa Buen sitio tienen, ¿eh? Mira el cohete guapo, tío Si puedo apuntarle todo Vale Esto me imagino, gente Que será como una especie de Pues es un prólogo Nos haremos mayores Y la veremos a Marte He encontrado una casa estupenda A solo 15 minutos del campus Bueno Lo leo Ah, que me sentas guapo La cara ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Nah, nah, nah Golty ¿Qué coño? Esto ha pasado, pasado En plan Está volando, ¿sabes? ¡Eh, qué asco! No se veis en guarros Por las putas caras ¡Eh! ¡Qué bonito! En español Más conflictos armados Por la inseguridad Y vivir en un espacio protegido ¿Qué coño? ¿Qué hace mi padre, tío? ¿Qué hace mi padre, tío? Tanto zumbado, tú ¡Eh! Aquí, señora ¡Let's go, Katy! ¡Ok! ¡Estoy coming! ¡Estoy coming to swimming! Ah, claro, claro Tenemos el neopreno ¡Ah, buena señora! Por supuesto Bueno Papá y me van a hacer otro hermano A ver, te apretan No, no, venga, dale Vamos, de aquí Bécil, no, que esté aquí Venga, dale vida Era como drugs, gente Me he movido tan lentamente Que pensaba que era invisible Mideral, ¿eh? No me he visto Unos vegetable chips Unas patatas vegetales Vegetable balls Perfecto Algo tiene que ver esto con ¡Hostia! Pues hay un observatorio aquí ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, no! ¡Mamá! ¡Súper lagueado, tú! ¿Cuántas FPS? A ver, a ver ¡Mamá! Mejor no miro para los bosques, ¿eh? Mejor no miro para allá ¡Madre mía! Tío, ¿por qué? ¿Qué pasa esto? Vamos a ver el momento gráficos A ver, a ver Ahora mejor Bueno, parece ser que una 3090 No es suficiente para esto 1,9 y 32 GB de radar Se ve guay, ¿eh? Se ve bonito, tío Y lo he dicho El que tengan así todo Este sitio tan... Me molaría muchísimo Viene un sitio así, la verdad Algún día, amigo Algún día Algún día Si sigo por este camino Y un par de bancos Atracaos Yo llego, seguro Porque si no, hostias Vamos, qué bonito Aunque también tiene una cosa Eso de que hay allí Esas empresas ¿Qué pasa? ¿Qué más quieres? Estoy aquí, hombre ¡No me ves! Dios ¡Ay, hermana! Ya está Vamos, dale ¿Me han dicho algo? Ah, que me tengo que hablar con mi padre Ven a nadar Que me estoy nadando, ¿no? Ah, que me tengo que tirar yo Me cago en su puta madre Mamá Pues la verdad es que Las ganas que he tenido de tirarme Increíbles, ¿eh? Es decir, la gente Pero esto estoy grabando Ya sabéis que esto Grabo todo en directo ¿Vale? Dice, la gente olvidó Disfrutar de los juegos O sea, todos quieren ir a A mil por horas Sí, es verdad, tío La gente se olvidó de eso De jugar tranquilamente, tío De jugar como jugábamos antiguamente Sin prisas Qué guay Bueno, pues creo que me he ahogado, ¿no? Para que esté viendo todo esto Ahí está, Johansson Bueno Va a ser lunar Año 2060 Me podéis buscar, Raiden Me podéis buscar en qué año Se desarrollaba el primero Vale Deliver us the moon ¿Vale? Se llama el primero A ver si me puede Deliver us the moon Año Año No sé Año A ver si me abre mi amigo, ¿no? Busco el sitio lunar Está en la habitación, ¿no? Me he dicho O la habitación es esto Ah, la habitación es esto O sea, vale, vale ¿Puedo agachar? Oh, bueno Ah, bueno, claro Es que la habitación para él Es la esquina derecha Vale, vale, tío Es como un cerebro Si esto es antes o después Tiene toda pinta de que es antes Pero no sé Vale Botón al otro lado de la puerta He hecho al otro lado de la puerta, ¿no? No creo que me ha dicho Entiendo que es por aquí O se ha ido trasado Ah, bueno Que no es al otro lado de la puerta Literalmente es lo contrario Vale, vale Bueno, pues ok Ah, ese del 2032 es el primero O sea, que este es después No lo entiendo 28 años antes, tú Ojo Moonwalk Que grande Me he quitado Me he agacho Vale, esto va a ser mini tutorial ¿No? Entiendo, pero Vale, me los marca en rojo Porque entiendo que serán Vale, avisando que son enemigos De repente No hemos oído a bucear Y estamos en el espacio ¿Rosa es Ace? Sí Tenemos que llevarlo con nosotros Y le volver a la Por favor, me gustaría ser mejor Después de Rosa Absolutamente Gracias, Ryman, tío Gracias Mamá Espera, podemos poner el juego en primera Pero... Hostia, que guapo Uh, claro Amigo Nah Tremendo Tremenda Trompa Me fue Qué guapo, tío Uff Qué guapo, tío Eh, nos ha dicho exactamente Dónde estamos Es que no me acuerdo Me deja pasar un momento, ¿eh? Tengo que escuchar Vale, sí, ese es el primero Fuertemente, tío Mira 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 aquí, Bobby Bobby Nah, tremendo Ay, no me voy a saltar ya Ace ¿Eita se llamaba este? Ayla Eh, eh, eh ¿Qué guapo con Ace, eh? Aquí es la unidad número 67354-N Initiate el protocolo de transferencia Luna Council Override Isaac Johansson Code 170544 Ace no es así No es bien Él no sabe Nos vamos a volver a ver Rosa Isaac Johansson El Dr. Harry Están probablemente buscando a nosotros ahora Dad Mis brazos De momento Cero contexto en nada No tenemos idea De por qué mi padre es así De raro, ¿no? Y por qué estamos en la luna Después de bucear Esto es Narnia Pues me voy Nos fuimos Hasta abajo Va él solo, ¿eh? Me atope A mi padre está flipando, ¿no? Esto lo traje guapísimo, ¿eh? La verdad Si Claire nos alcanza Nos me separará de ti Ok De momento bastante intrigante Otwar ¿Qué cojones es Otwar? Subo al arca a Vita de inmediato A la verga Ahora tomas la luna Y este será electo que va hacia Hacia Marte Deliver us more Se ha hecho todo bien, ¿verdad? Entiendo que sí No, de momento el juego se ve guay, ¿eh? De momento, la premisa Nuestro padre nos ha medio secuestrado Estando aquí en la luna Vamos a... Nos quiere meter en una cápsula Que me imagino que irá hacia Marte ¿Qué coño? ¡I'll follow you! Y me dice, bro, no Dad, eh Muy bien, hombre ¡Hasta luego! ¡Ya voy, ya voy! Subo al arca a Vita de inmediato ¡Ven, papá! ¡Guapo! Esto es la nave ¡Uh! ¡Voy, papá, voy! Va, descalza la niña, ¿eh? ¡Ay, no me deja saltar! Bueno, no me extraña No me deja saltar Para que no me tire de aquí para abajo ¡Hijo, hijo! ¡Eh, camino, papá! ¡Camino, mi oso, papá! ¡Ay, que me mato! Va ¡Ojo! Bueno Esa es Claire, me imagino, ¿no? ¡Dame! Claire, ¿quién era mi hermana? ¿O era mi madre? ¡Ay, Dios mío! Estamos en directo todos los días ¿Vale, gente? Todos los días ¡Hostia! Bueno Según la gravedad Puedo saltar Y pegar un salto ¡Tú guapo, eh! De momento Cierre contexto No sabemos qué está pasando La verdad Bueno, eso ya es mucho salto, ¿no? Pero un zambombazo ¡Vuelve al controlador! Me siento Ay ¡Tremebundo, eh! Vale Ya me imagino Para dónde van los tiros Mi padre Ha ido solo a Marte Y ahora nosotros Iremos Cuando seamos mayores A Marte, ¿no? Por algún motivo Y nos encontraremos Allá mi papa El arca Para allí O estrellada Posiblemente O estrellada No creo O estrellada Nos hemos matado, Paco Tío, me encanta Puto espacio, tío Me flipa Deliveras Mars Disvolvimos a Marte Bueno, el problema Lo haré bastante bien De momento, bien No nos hemos enterado Un cipote ¿Es cierto? Pero bueno Una transmisión de otro planeta Pone patas arriba Al mundo de Katie Lo he dicho De momento No tenemos ni idea De que abajo Nuestro hogar está Bueno, un lobo desbloqueado Nuestro hogar está Y ahí no dicen nada También no será la tierra, ¿no? Estará hecha un cipote Efectivamente Todo oxidado Todo desértico Frontier Frondie Presenta Bueno, ya hay agua Hay vida Un juego de los hermanos Deadman Nail and Newborn Nicole Tompkins Ni idea Dan y Azok Tío, es que claro Como no tengo ni idea De si va Claro, ahora sí Ya sabemos que va después Se supone Pero no tengo contexto De nada Porque claro, gente Tienes en cuenta Que este juego Coño, yo jugué el primero Delibes de Moon Y dije Hostia, que pedazo de juego Además era en primera persona Con puzles Espacio guapísimo Estaba súper guay hecho Acabó que añade Bradley United State Y yo dije Vale Creo que era un final Años de 2068 Vale Era un final Ya hecho Entonces pues A ver, que había un final Vaya, un final listo De repente me entero El mismo día que sale O Dos días después De que salga Me parece Un par de días antes que salga Me entero de casa con este Me imagino que va a ser así Algo hecho El tema de vamos a ir a Marte A buscar Bueno, por algún motivo Vamos a ir allí Bueno, algún motivo Vamos a encontrar vida, ¿no? Creo que vamos a ver el planeta Y vamos a ver otro chumierda Voy a subir ahí arriba Ah, no, bueno Ya hay subida Seminar hay que luchar Vale Vale, tenemos que ir Hacia abajo del todo ¡Ay, Dios mío! 2062 Creo que ha dicho Somos algo más grande Tampoco mucho más La verdad No vamos a ir creando Pero sí Al menos unos patañitas más Voy a saltar ¿Y por qué hay esta gravedad, tío? Hay una gravedad Poco humana, ¿eh? De lo que te digo Poco terrícola Cortar Ah, uh Oh, me acordaba yo de esto Nah Tremendo, tremendo Se puede poner el juego Primera persona Pero ahora mismo no sé Qué botón es Nah, nah, nah Free Fire Player, ¿eh? All right Now let's get the stream And then we're done Streaming Streaming Para abajo, güey Claro, me habla aquí De cosas Como si yo estuviera aquí Trabajando de verdad Y pues, en fin Es un poco triste Por aquí Parkour De hecho, hay como una especie De gravedad ahí rarita, ¿eh? No, aquí tengo la T Vale Pues no bajas lo tonto, vaya Ahí están ahí abajo Los generadores estos Qué guapos, ¿no? No se conecta ¿Puedes entrar de aquí? Uf, no me deja, ¿eh? Como habéis pillado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oy! Vale, me ha quitado la vida Pero no me muestra Así que yo voy a darle caña Vale, tenemos que conectarlos Aquí Conecta ¿Y cómo lo conecto exactamente, Antonio? Yo estoy por aquí Tiene la energía Pues no, la verdad Es de frente Exactamente Ajá ¡Ah, coño! Vale Vale, entiendo que va a ser Estilo Eh... ¿Cómo se llama? Estilo Satisfactory Dice, conecta las antenas Vale, pero tenemos que pillar Ah, aquí va a estar abierta Vale No me da por ver Cortar Nada, tremebundo esto Vale, ahora sí F Tenemos que subir la persian, ¿entiendes, no? A ver, ampliar ¿Qué ponía? Eh... Conectar rayo Eh... Cortar O ampliar A ver, se supone que está en verde No me deja Eh, ¿puedo subir la persiana, señor? Vale, claro Vale, ahora sí Qué miedo da eso, ¿no? Lo he hecho El juego va a ser de... De puzles y tal Como el primero Vale, y aquí puedo ir hacia otro lado Aquí, aquí Vale, una vez abierto este Ya puedo cerrar este Uy, esto tengo que despejarlo entero Vale Ah, y lo mismo Vale, pues entonces Vamos a hacerlo cruzado entonces Vale, si con este Si vamos a hacerlo cruzado Tiene que ser este allí Este es allí Ahí está ¿Por qué? Porque es ahora mismo Nos vamos a cerrar, nos va a cerrar esa entrada Y nos va a tener que llevar hasta allí Lógica pura Madre mía, y no me mata Ese rayo místico Energía pura divina Vale Regresa a la WSA Beckham Ryan Este chaval es un niño también, ¿no? Ah, no, coño Me va a joder Porque es todo bajito Así que, señor Estos chiquitillos, ¿eh? Deliveras, Mars Sube Sube ¿Puedo sentar atrás? Ah, sí que puedo, ¿eh? Mama Gente, ¿sabéis que para película interestelar En la escena donde estaban con el coche Atravesando todo el maizal? ¿Sabéis que en esa escena Para rodarla Lo que hicieron fue plantar No sé cuántos Miles y miles No sé si millones, la verdad De maizales Para poder hacer esa escena Y realmente los plantaron Solo para esa escena, ¿no? ¿Puedo, puedo, puedo moverme? Sí, pero vamos a ir viendo aquello Una locura, ¿eh? Buen dato, ¿eh? Buen dato para ventas, este crack Espero ahora que hicieran Sí, sí A veros lo que vi Igual es una trola De estas típicas de TikTok Pero no sé Y sabéis que, mirad Veis las dos líneas De arriba de esa antena ¿Sabéis por qué tiene Una más pequeña Y otra más gorda? La pequeña simboliza Como el horizonte Como en plan Para que se pueda ver Todo bien, bien nítido Y la gorda Es la que te comes Siempre que puedo Hago esa broma Humor Hashtag humor Y de momento No sé si somos Uy, va, venga No sé si somos huérfan No sé qué cojones somos Porque no me acuerdo Si tenemos madre O sea, como tal teníamos Pero ¿qué pasó con ella? No lo sé Porque solo veíamos a padre Marcharse hacia una nave Llamada el Arca Hacia Marte Nuestra hermana No sé si fue la que nos rescató Bueno, la que nos Si, la que nos Evitó que nos Raptara Nuestro padre Oh, mama ¿Este poblucho? Mama Mama Pues sí La verdad es que la vida Está un poco mala Si la gente vive así ahora Lo he dicho Me imagino que será El mismo concepto Idea de Interestelar ¿Vale? La tierra se muere Porque además son bastante En el primero fase Me imagino que este Pues más de lo mismo ¿No? Si sigue la historia A ver, yo me imagino que el padre era bueno Aunque ahí pareciera que era malo El padre era bueno Porque parece un nanito El piloto O sea, el conductor Pues parkour Vale Te parece un nanito, eh Mi amigo Vale, vamos a ir para cáncer Escanear El orbe de la WSA El orbe de la WSA Resulta irónico Que lo hayan pintado de amarillo oro Mientras se vuelve más desértico A cada día que pasa Yo no puedo hacer nada al respecto Las generaciones pasadas Lo han dado todo por sentado Totalmente cierto Antes sí que era buena la vida No, que ahora no hace nadie La mili Tanto gordo Lindo mayones Señora ¿Puedo hablar con usted? Señor pelo Zarrapastroso Gente, es que le he tenido que bajar los gráficos Porque me ha dado Bueno, vamos a subir los gráficos otra vez Venga, vamos a jugárnosla No sé cómo va el tema de optimización Bueno, ahora sí que sí Nada, tremendo salto gráfico Bueno, tremendo El museo Sí, podemos cortar aquí a Marias Debería ser divertido Debería tener un vistazo También he estado aquí en años Ah, mira que se salga por ahí Es bien bonito, la verdad Esas rocas ahí Marcianas Ah, esto fue en el primero El primer año El juego Esto fue el primero Además me acuerdo que el primero El primero estaba muy guapo Tío Conducimos un Un coche En plan Por la luna Con su gravedad Un dato guapo Guapo Ah, perdón Qué guapo ¿Pero qué? Esto todo hace referencia al primero está contando la historia del primero nosotros éramos entiendo que nosotros éramos Claire Claire no era nuestra madre o hermana entiendo que madre es que si solo traje el primero me podría haber jugado el primero no es muy largo el primero creo que son igual son 8 horitas vamos como dice tampoco doy demasiado Rolf el traje espacial de Rolf en la luna me dio una vida que ha tenido este atuendo solo podemos perdóname coño déjate a darle solo podemos me cago de lo cerro sin querer ah míralo me acuerdo de esto la Copernicus después de su suceso de la misión por chino Claire Johansson se dirigió a la misión bestia para proporcionar poder a la luna MPT y traer el cuerpo de Rolf de la luna de casa Claire y su equipo descubrieron el ingeniero de software WSA como Sara Baker criticamente en Kryoski Isaac Johansson uno de los tres miembros de la luna pues no es que está hablando de no sé qué está la verdad tiene que ver primero para recordar cositas o verlo por lo menos eso sí esto lo que morirán allí me imagino este es mi papa William y Rosa la verde vale nombre verdad Rosa la verde pero de repente se escapó el solo bueno a ver y quería escapar conmigo y los demás que le zurzan eh detrás de la nave donde se han ido que guapo era gigante en verdad nosotros hemos visto solamente esta parte de aquí esto hacia abajo y luego hemos llegado ahí están las fotos de todos no es que como encima tampoco nos va a enterar demasiado de la historia a nivel de nombres bueno pues para adentro que entre dice que pone que pone on the shoulders of que es que no recuerdo el primero que parido tío rosa melano esa es maría gonzález clare johansson vale clare es mi madre por cojones vale mi madre clare johansson y luego está isaac isaac es mi padre ah hermana esa es la hermana claro si no sería el apellido de la de segundo vale vale entiendo que Sarah Baker era la prota del primero era la prota del primero creo que si vale me acabamos en el mismo de cimba hey i was just looking at a few of the mission tuna exhibit some way over here that's good perdona nena i was on the space station mostly ah right yeah that's why never something on the surface i guess i saw you oh really when i did software upgrades for rose's isaac oh yeah ace no asc asc yeah yeah no i mean i named ace because i didn't get the asc was macronym so i just kept calling it ace and rose would just start doing that too it's kind of a confusing name i guess asc como tal transcurre 10 años después el del primero a este este esperando si no ha encontrado ti Solo necesito ir a la reunión. Solo quiero decir, ¿qué ocurre con mi papá? Sé que no significa lo que ha hecho. Creo que es por eso que intentó salvar a ti en la luna. Salazarme? Tu papá no... Kathy, no quiero ser... ...discutible, pero... ... lo que tu papá y el Consejo Lunar nos hicieron... ... nos dejaron a morir. No. 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 Okay, I bet you guys rehearsed that. A nivel visual El pelo es muy 15, ¿verdad? Señor Elanito Seis años estuvo allí La luna Gracias Gracias Qué guapo eso, ¿eh? Uno lo grabas, tú Entra a la reunión con María Busca manera de escuchar lo que se dice Entiendo En la reunión Puedes a romper, hemos dicho Aquí la gente trabaja y hace las cositas como tal No pasa nada Parkour Agachate Cortar Venga, mola mucho gente que hagan Estos tipos de cosas así En plan, que lo pongan así, marca EDIT y tal Eh, bueno, perdón Este no se ha visto, ¿eh, señor? Nah, tío, no sé cómo corta el taladro este Tú, el láser, vamos a ver, señor Eh, bueno, los rovers, tú Están chulos Por si acaso Ah, mueve de uno a otro Vale, se viene puzzlecito Vale, de aquí se puede ir hacia otro lado Esto tiene pinta que se mueva Perfecto Interna, ¿por qué me dice que preste atención a la linterna? La linterna, guay La linterna, ¿por qué? A ver, si lo bajo, sube Bueno, perdón, que esté desde aquí Solo sube este ahí Aquí hay algo como tal No parece No parece Vamos a subir a ver si hay algo debajo No, no parece que haya nada debajo Aquí hay esto Pero esto no creo que sea para nada No, simplemente está ahí por estar Vale, tenemos que subir nosotros Hacia allí arriba Tenemos que llegar hasta allí ¿Sí podemos hacer algo nosotros con esto? Es más claro aquí, amigo Los paneles, qué guapos Los paneles aquí de... Uy, mira La cabeza del trasbordador, tú Ah, desde aquí Ah, coño, desde aquí Subo La verdad que no me acordaba El salto este místico que tenemos, tío Vale, pero entonces Hay que hacer una cosa Ahí todo, todo Todo grande, ¿no? ¡Yeah! ¡Nada! ¡Treme un! Te pensé a la cabeza Algo diferente Pero no, no Tenemos que hacer ahí Simplemente la galopada Nada, nada Claro que con esta vaina Tenis minutos, es tuyo Controlar a Aila Vale, linterna Detener control Vale, te va a... Vale, la verdad es que el control Bastante guapo, ¿eh? Bastante sencillo Subir, bajar Escucho, escucho voces Pero Pero Además me dice ir a la distancia A la que estoy Porque hay un rango Máximo de distancia Ahí estamos Vale Vale, pintas de nuestro padre Sí Han recibido señales Desde algún lado Que te lo meto en los años No lo puedo creer ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? No puedo imaginar que esto debe ser fácil de escuchar con todo el mundo. Estoy bien, estoy bien. Supongo que finalmente podemos encontrar Mission Opera, ¿no? Sí. Mission Opera? Desde que nos llevamos a Sara y Catherine de la Muna, hemos formado un plan de contingencia. ¿Deberíamos descubrir nuestra ubicación? Vale. Durante la misión, tenemos indicaciones de las tres arcas que nos ayudan a dejar la Muna no solo para transportar. Nuestra información necesita creer que las tres arcas realmente forman un trine. Una completamente autenticación. ¿Pero por qué llegar? ¿Por qué ahora? ¿Es un señal de distrés o una invitación? No importa. Mission Opera tiene solo un objetivo. Trae los arcas y su tecnología revolucionaria. Tecnología revolucionaria. ¿Ya? Ah, el lío. Lo malo que no nos va a dejar, pero alcanza. A la izquierda se ve más o menos eso. Igual tenemos 50 metros. Ahí como que me hace algo. A ver si lo diga la fe. No. Interna, gracias. Tío, está muy bueno el manejo, eh. Está muy chulo. Bastante sencillo. Hostia, y yo con la interna pezada, ¿sabes? Hola, cheta. Bueno, Max se ha apagado solo. ¿Mira? ¿Son estáticas? A ver. ¿Que coño? Cuando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mira, hay que hacer ya. ¿Qué pasa? Oh Oh, maldito CO2, hay que eliminarlo Es decir, tenemos que ir a por las arcas Porque tienen una tecnología revolucionada O sea, revolucionada, revolucionada Una tecnología impresionante de CO2 O Para hacer un nexo, ¿no? ¿Y qué tiempo se tarda en llegar allí, tío? ¿Qué? Hola, estoy por aquí Coño, es la que llama ¿Qué? Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, mirad No voy a denunciar nunca de decir esto ¿Puedo añadirlo? ¿Puedo añadir? Kathy es el más talentoso individuo de los USA Dice que sí Así somos nosotros Los mejores, vaya Humildes No estamos en serio No estamos en serio discutiendo esto, ¿no? Y aparte de eso Nos ha llamado a nosotros, ¿sabes? A osito Osito lunar Hola Vaya Tío, me está gustando de momento bastante, ¿eh? Ahí hay chicha Tío, me está gustando de momento bastante, ¿eh? Ahí hay chicha Claro Y, necesitas mi experiencia de MPT Por favor Claire, con ti por mi lado Sé que puedo hacer esto ¡Nos podemos hacer esto! Plus Hay solo, como... ¿Qué? ¿Tres otros astronautas que elegimos? Así Así Creo que deberías llevarla a la equipa, Claire ¿Qué? 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 Buena Ella es una de las personas más cualificadas que tenemos en el WSA Sin embargo, la financiación es tu, por supuesto Ok, Kathy Incluso que el último argumento de Ryan fue muy malo, ¿sabes? Sí ¡Auch! Creo que haces todo lo que puedas para garantizar la misión de suceso ¿Verdad, Cap? Claro Claro Por supuesto Ahora me gustaría pasar a la misión de la misión con Claire, Sarah y Ryan ¿Puedes hacernos esto sin escuchar en este momento? ¡Oh! ¡Vamos a ver como lo sé! Kathy ¡A chuparla! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Sí! Bueno, si tengo ya a mi amigo el robot arriba, no pasa nada ¡Ole! Que nos vamos a Marte, tú Te digo, no sé cuánto será el viaje de la Tierra a Marte, tío O sea, con esta tecnología que tiene, obviamente Cuando tenemos actualmente, pues suerte, crack Lo he dicho Me gusta de momento como va la cosita Empezamos ya a entender más cosita Más tal, un mes más tarde, en 2069 Tío, lo de los años, la verdad que no voto, ¿eh? ¡Oh! Mira el piolet Lo he dicho, gente, en este juego no creo que haya mucho, que haya combate Es un juego más bien de aventura Vale, como tal Y realista, por así decirlo, vale Nuestro peor enemigo será el tiempo El oxígeno Y poco más, la verdad De momento, eso creo Al menos así fue en el primero El tiempo, pues necesitamos o tenemos que hacer las cosas en cierto tiempo siempre En caso de que haya faltado oxígeno ¿Has hecho algo? ¿Un copo de café? ¿Un magasín? ¡Tiru! ¡Uy, lo que ha dicho! Epa Señora No voy a hacer ni caso Hostia, la raja Vamos a... Me supone que puesto los gráficos en medio Es un poco quité, ¿no? El traje de puta madre, ahora la cara y el pelo ¿No? ¿No amuses o te? No, no Justo viendo la cara que te está orgullo Prado Hey, esa caza que está en el caballo, ¿no? ¿Es el el que tu papá le daba? Sí, por qué? Justo curioso Porque ese tipo de cosas Gente como knock knock o toc toc Siendo de manera diferente Si al final lo que se simula es un sonido ¿No? ¿Sabes? ¿Por qué son diferentes Las palabras como tal El decirlo Si al final se simula un sonido Pregunta totalmente seria y de científico loco Que nos vamos Nos fuimos Nos fuimos Me estuve flipando Y el 1 de Moons Dura de 3 a 7 horas Y el 2 de Moons Entre 12 y 15 Bueno, bueno Un poco chatarra la vista, ¿no? Interactuar Aquí Nada tremenda la folgoneta, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Tremebundo Tato chapol, bueno, te digo 2068, si no lo recuerdo No, 2069 Y vamos en esto ¿Quién conduce? Ah, nada, nada Estoy dirigida Nada, tremendo Tremebundo Hombre, pues porque tenemos una visión muy importante, chaval Vaya Vale Los fans es ¡Ey! Bueno, bueno, bueno Luego te firma el pecho No, vea, ¿no? Están locos, están locos No entienden que estamos haciendo esto para salvarlos Esas personas estarán en la lista de MPT Hasta el día en que mueren Si viste a WSA usando tantos recursos Para enviar 4 personas a espacio Claro Ya, pero al final es una única escapatoria ¿Es entendible? Claro Ahora, cuando regresemos con las arcas Igual han muerto unos cuantos Si regresamos Que bonito Bueno, momento profundo Bueno Ok Ok Oh, que guay, eh Miro, miro, miro Que bonito Tío, está guay, eh Tío, está bastante chulo Tío Es una shame Que no pudiéramos construirla propiamente ¿Qué? Con todas las cortesas de materiales Es realmente una miracle Que esta cosa está aquí ¿Podrías mencionar esto En todos estos meses de prep Que estuvimos en la clase economía? No, no, no quería preocuparte Excepto ¿Por qué? ¿Por qué? Con todas las cortesas de materiales Es realmente es un marzo Claro, claro Si Clara cree que podemos usarla por la misión Deberíamos confiarla Me fascina el tema del espacio Y todas las mierdas Me gusta muchísimo Es algo súper chulo Está bastante guay Y más eso En el primero, tío Te sentías literalmente eso Te sentías un astronauta De verdad Le he dicho Esta gente está enfadada No porque sean franceses Que parece que también, la verdad Si no porque Pues eso Tenemos privilegios que ellos no tienen Tenemos los drops Y ellos no Vaya por Dios Nada, simplemente por eso Tenemos privilegios que ellos no tienen Vivimos bien Ellos no Hay bastante precariedad Y tal Claro, pero ya no saben Aquí tenemos una misión muy importante Esa misión pues va a conllevar Que nos piremos a tomar por saco Consigamos las arcas Volvamos y salvemos a la humanidad Tío No sabes solo cuánto es realmente Hasta Está todo súper desértico ¿Eh, gente? Claro, sigue habiendo agua Pero al final lo que no hay Es vida Como tal No hay plantas No hay animales Porque En fin Va subiendo El dióxito de carbón Y lo va matando A todos Capturita Esta para mí Que guapo Tiene que ser Ultra claustrofóbico Estar en una nave Una nave espacial Una locura O sea Eso de Estar en un sitio En el que Ah, ya estamos en el espacio Ah, no, vale No, no, estamos sentados Vale, vale El nace de comunicación Establecido De hecho Ah, vamos a tener que pilotarlo nosotros Al menos encenderlo Para el final Lo he dicho Sé que estamos en todo el espacio Y todo sea como Ultra oscuro Ejecuta el proceso De lanzamiento Y se supone Que tuve que saberlo ¿No? Ah, perdona Claro No tiene botana aquí Vuelo Listo Navigation También Eh, para que luego digáis Que no os lleva a sitios Eh, vamos a ir a Marte Comunicaciones Ah, como estoy Lo pego Power Que guapo Amigos Prepárense Agárrense Ahora mismo estamos así Estamos boca arriba O sea, boca arriba tú Repliegue el soporte La presión hacia abajo Desliza Vale, vale Nada, nada, nada Yo ya sé pilotar un transbordador Eh, no sé vosotros Ahora sí La camarita Esa cámara es así Tan pocha Porque tened en cuenta Que eso se va a quemar Tiene que ser algo Súper protegido Súper potente Me imagino Si no, tienes que cagar Una GoPro No veo nada Estoy nervioso, eh Va, va Brazos A, B Ajustar la dirección No fuimos Vale, eso no lo has realmente dado muy bien que tiene que hacer O sea, le ha cambiado el brazo, pero no se ve muy bien ¡Eh, eh! Tremendo Esa aquí Tío, ¿y por qué? Back Ah, vale, tengo que darle, vale, vale Pensaba que era el botón directamente Vale, vale De hecho, por eso primero me encantó tanto Está bocísimo, tío Eh, eran detallitos, cosas que de normal no ves en los videojuegos, tío Al final son juegos de aventura, tío ¿Qué me ha dicho el señor? Eh, proceso de lanzamiento ¿Y a cuánto? Mira que es cero Vale, aquí vamos a girar la vaina esta Vale, estamos quitando ahora el brazo No se ve que esto lo hiciéramos nosotros, tío O sea, no se ve que esto lo hiciera el astronauta como tal Pensaba que esto lo hacía desde cabina O sea, desde el cabo cañera, ¿verdad? La ETC Cerrar visera Jopiso, estoy flipando, eh Y detenimiento el presupuesto de la pantalla Pues igual la pantalla esa cuesta más que toda tu casa, eh Pues lo de fuera Tienes en cuenta que son cámaras que tienen que aguantar Tienen que aguantar un fuego de miles de grados Dice, por usar combustible sólido Bueno, bueno, amigos No, no hay broma Ah, ya lo tengo más solo, vale Uy, este tiene pie suerte Venga Lo siento mucho, gente Pero esto será ya para el segundo episodio Ya que llevamos una horita Más o menos quiero que sea entre 45 y una hora cada episodio Así que Si os ha gustado de momento este primer episodio Por supuesto, like arriba Y sin más, nos vemos en el siguiente capítulo Con más y mejor Adiós Más o menos